Pero me preguntabas otra cosa. La ceremonia del 16 de septiembre. ¿Y si acá sobra reunión entre usted y Anthony Blinken? Vamos a tener invitados. Ya invité. ¿No tienes la lista? Si me la pasas. Invité a Evo. Ya sí, confirmó. La Mújica también confirmó, aunque ya está grande, pero parece que sí, viene. Viene en la familia del doctor Luther King. Tiene su hijo, su esposa y su nieta. Vienen, se invitó a la hija de César Chávez. No ha confirmado. Viene el papá y viene el hermano de Assange, Julian Assange. Déjenme que me acuerden. Ah, la hija de el Che Guevara. Sí. 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 Ya confirmó. Son como 10 invitados. Los que me van a acompañar en el grito y van a estar también en el desfile. ¿Mande? No, todavía no, no, no sé. Mañana, si quieren, les informo. ¿La vez se irán en la lista ya no? Este. Chomsky, no viene a Mandela. Así es. Esos son los invitados. Pero no están confirmados todos. Chomsky ya está grande, pero pónganlo porque no les dio tiempo. Ya, 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 ya. Gracias, bendición. Sí, pero todavía no sabemos. ¿Y con quién el presidente se reúne la próxima semana? Viene a México a la cumbre. El casillero dijo ayer que sí venía a Ciudad de México el lunes. Sí. ¿Se va a reunir con usted? No sabemos todavía. Si él así lo desea, yo lo expresé la vez pasada, con mucho gusto platicamos. Pero vienen a lo de la cumbre, van a trabajar en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Básicamente es eso.